Nayib Bukele manda a investigar a todo su gabinete, mira para acá Investigamos a todos los que están acá Para atrás y para adelante Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no? Y hay presidentes, unos presos, otros objetivos Pero la mayoría son recordados como ladrón Yo no quiero ser recordado como ladrón Escucha esto, él no quiere ser recordado como ladrón Claro que no, si tú no eres ladrón y te rodea de ladrones Pues ya tú vienes siendo parte del percal Vamos a seguir escuchando Entonces yo no robo Porque no quiero ser recordado como ladrón o el corrupto Yo no voy a ser el presidente ¿Qué les parece, compañero? Vaya lección nos está dando a todos, ¿verdad? Gente que no robó, pero se rodea de ladrón Es que esa es la lógica O sea, si tú no robas y te rodea de ladrones Ya tú vienes siendo parte del con pinche Pero que me recuerden como el presidente que no robó Y que no dejó que nadie robar ¿Usted le aseguró a los títulos? Bueno, es muy bastante fácil, bastante sencillo El hecho de que tú no robe No significa de que Pues de que a tu lado no hayan ladrones Pues no, tú tienes que tener mucho cuidado No te mezcles con gente que tenga problema Porque al final tú vas a estar Vas a terminar Manchado también Así que es muy importante esto Nadie de ustedes va a reelección No es que Ah, no hombre, siempre Si a ti ha ganado Y aquí vamos todos No, no, no Es que los que vamos a la elección somos nosotros dos Uno, dos Todos los demás no van a elección Nadie va a votar por ustedes Entonces ¿Cuándo es su elección? Cabe destacar Que ese Discurso lo dio él Hace unos meses atrás Y el hombre ganó, ¿verdad? Porque lo que dice Lo dice sin ningún pelo en la lengua Que es lo que se necesita en un país Como Venezuela No este tipo de personaje Miren Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte Que está muy picante Bueno Esto va a estar picante Así que pónganse cómodo Porque se pueden caer Hacia atrás Así que Y el presidente Bukele Prohíbe lo que es Todo Ideología Veamos una entrevista Que le hizo una buena Periodista Muchísimas gracias Por aceptar nuestra invitación Yo soy la directora nacional De Moms for Liberty Una organización Que se encarga De empujar Esta ideología De género De los colegios Estamos cansadas Las madres De vivir Esta ideología Marxista En los colegios Yo sé que esto A nivel global ¿Qué está haciendo En su país para esto? Bueno, nosotros No permitimos Esas ideologías En las escuelas Y en los colegios Creo que Es importante Además No solo que la currícula No lleve Esta ideología De género Y todas esas cosas Sino que también Es importante Que los padres Estén informados Y tengan Vos y voto En lo que van a aprender Justamente Nosotros confiamos En nuestros hijos Que es lo que más Vale para nosotros Se lo confiamos Al sistema educativo Para que les enseñen Cosas útiles En su vida Biología Matemática Claro Cosas importantes Para su aprendizaje Y luego vienen Y quieren meterle Sin biologías Quieren meterle Cosas literarias A la naturaleza Además pagado Por los taxes Claro Pagado por los impuestos Pero aparte de eso Yo creo que al final A mí no me molestaría pagar Si tuvieran una educación De verdad Eso es lo que él se refiere Oye Si La educación Se paga Con los impuestos De los ciudadanos Pero Se está El gobierno Asegurando De que la educación Es buena De que La gente Está pagando Los impuestos Para recibir Una buena educación Eso es lo que Allí está Ahora mismo Metiendo mucha mano Muy fuerte Porque no se trata De pagar No se trata De mandar a la escuela Aprender tonterías Sino de aprender Cosas que sean Básicas Importantes Prácticas Bueno Básicas No Cosas importantes De tu día a día O sea Que sepan Cómo hablar en público Que sepan Cómo conectar Con otras personas Etcétera Pero No hacen pagar Para que tengan Una educación Contraria A la naturaleza Contraria a Dios Contraria a la familia Contraria a lo que Los padres queremos Ese es el verdadero peligro Hay que erradicar Eso de las escuelas Porque No es así Nomás que pasa Es un plan Claro que sí Es que es La realidad Si todos los gobiernos De muchos países Hicieron lo mismo Verificasen lo que Están enseñando Las escuelas Y decir Cuán práctico Es eso Que están enseñando No hubiese Tanto problema De ideología De sociología De todo tipo De rollo Hay que ir Más al grano Señores Hay que mirar Qué es útil Y qué es inútil Para deshacerlo Desde ya Es decir Vamos directamente A enseñar Lo que es importante Y lo que no es importante Echarlo a un lado Claro Eso puede enseñar Un poco de todo Porque tu cerebro Se va Se va formando Diferentes tipos De información Pero vamos a meter Más información Que sea práctica Que sea directa Que realmente funcione Etcétera Yo creo que es importante Que se retome Dios en las escuelas Que se retome La moral El civismo Que se prendan Las cosas tradicionales Como la académica La matemática Etcétera La historia Etcétera Pero además Que se hagan Nuevas materias Que no sean Las que quieren meter Sino por ejemplo Aprender a cocinar Claro También Por supuesto Cosas que son útiles En la vida de la gente Por ejemplo En la escuela Nunca nos enseñaron finanzas Y es importante Que la gente Yo digo Si quieren meter Colícula nueva Quieren modernizar Está bien Importante esto Que aprendan finanzas Prácticas No di que Un montón de álgebra Que nunca en tu vida Vas a entender Vas a usar Hay que ir más al grano Señores Así es Nadie está en contra De modernizarse Al contrario Mejor que Las cosas Se modernicen Cada vez más Antinaturales Ante Dios Antifamilia Eso no cabe En nuestro recuerdo Bueno Les haya gustado Esta pequeña Reacción Y estos cortes De vídeo Que he hecho Como ustedes saben Mi objetivo principal Es buscar Información buena Libra y positiva Cosas para Inspirarte a ti A que tú también Pues Mires qué cambio Puedes hacer en tu vida Para que los hagas Desde ya Recuerda que la información Es poder Pero se convierte en poder Cuando realmente La usamos Para hacer el bien A los demás Y sobre todo Para ayudarnos A nosotros mismos Que es lo más importante Ayudarnos lo más Que podamos A nosotros mismos Para que así Podamos ayudar a otro Un médico Que esté enfermo No va a ser capaz De cuidar A un paciente Que está enfermo Tiene que estar Uno bien Y el otro mal Así es Entonces Si está todo mal Pues Nadie va a poder Ayudarse Y así es Luego Vamos a trabajar Un poquito Con el señor Daniel Duboa Que creo que Está mejorando Su inglés Bueno Su parte oratoria Que bastante Ha mejorado Y nada Sería lo que hoy Vamos a Mirar No se olviden Mirar otros videos Del canal Que están aquí Aquí tienen Muchos más videos Del canal Si quieren Si pueden seguir Si este video Te quedó muy cortito Aquí puedes Debergar este Aquí tiene más video En caso de que Uno te haga Que te ha quedado Muy cortito Aquí tiene más video Así que sigue viendo Hasta mañana Pasado Sin ningún problema Mira este Este está buenísimo Uy 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 Aquí tiene mi chico Miri Aquí pueden mirar Todos los videos Que quieran ustedes Todos De manera gratuito De manera gratuito